pues le damos la bienvenida a don francisco miranda bienvenido a don francisco para mí siempre es un placer tenerle poderle entrevistar y bueno hablar de su nuevo trabajo que no para tiene un montón de proyectos que ahora me gustaría que me lo contara qué tal estado bueno muchas gracias ante todo por invitarme a hablar de mí de mis locuras yo siempre digo mis locuras y sobre todo te voy a pedir una cosa no me hables de usted porque es verdad la otra vez unos años y cuando una señora te habla de ustedes que te ven no es tu te amo no es el respeto no me hablas como quieras pero ahora pues yo que sé tengo muchas cosas de que hablar no pero a mí me encantaría aprovechando esta la cámara y tu amable invitación pues me gustaría hablar de mi quinto cortometraje que ya se grabó en al margen el día 7 de julio ya que vamos para cuatro meses el libro está esto la película está en postproducción lo que pasa está completamente terminada lo que pasa es que la banda sonora está en méxico la tienen que poner unos mexicanos que lo hace creo fantásticamente bien con un precio más reducido que de nosotros los españoles y eso estoy esperándola y la voy a presentar por supuesto cuanto que esté la película la quiero presentar aquí en marbella y también en málaga porque en málaga todo el equipo de todo equipo que tiene que ha participado en la producción de la película es que son malagueños y en málaga además tengo muchos amigos como ha sido producir esa película yo soy muy curiosa me gusta los detalles esto de cómo cómo se elija un personaje como esto no mira la película todo está en mi quinto mi quinta película como las anteriores es un producto de historias que yo he escrito y historias breves que están en sus novelas no hablo de cuentos de cuentos de cuentos yo tengo un libro que además no guardo ni una copia que es una pena que se llama que se llama cien relatos geniales cien relatos geniales bueno pues es uno de esos relatos es esta novela lo mismo que los anteriores todas las películas las cuatro o cinco cortos que yo he producido son precisamente de historias que vienen de cuentos relatos cortos no incluso incluso la que voy a hacer que va a ser un largometraje viene también no tanto de un relato corto pero sí de una novela corta pero vamos quiero hacer un largometraje ahora te hablaré más de eso ahora mismo lo que te digo es que todas las historias que yo voy a pasar al cine ojalá pudiera pasar muchas pero voy eligiendo con cuentagotas son productos de historias que yo he creado y bueno pues con su personaje no como se elige los personajes en que se inspira bueno ser esto el perdón que está de ella de ella iba a decir que ya está ya construido como se como se elige un personaje pues mira normalmente es un producto de la ficción pero la ficción no sale así espontáneamente este algo de ellos como dicen los franceses es algo que ya ha ocurrido o personas que tú has conocido quiere decir yo no me puedo inventar un personaje estrambótico si no tengo ninguna experiencia con un personaje estrambótico un patrón no diríamos no que hace como un patrón ya de algo claro algo algo que ya he vivido porque claro por eso dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo cuando uno tiene una cierta edad pues he vivido muchas escenas muchos sitios muchas situaciones que te dan para formar y has conocido mucha gente eso es lo principal y en mis pacientes como yo le llamo de alguna manera porque algunas veces son mis personajes son muy pacientes porque soportan todas las todas las situaciones en los que yo le embarco no son personas que yo si no son exactamente así son personas muy parecidas a lo que yo retrato este concretamente el tren de las ocho el protagonista que es un tal don tomás es un maestro de escuela pues tiene mucho que ver con un maestro de escuela que yo conocí cuando yo era niño cuando yo era niño las situaciones de españa sobre todo españa que el país que yo que yo conozco de aquella época era clavado a eso un maestro de escuela como tú sabes no ganaba dinero y además si tenía familia numerosa pues lo pasaba muy mal y entonces un maestro escuela hacía de todo o sea ponía inyecciones y hacía recado incluso repartía correo y cosas de ésta porque el sueldo de un maestro bueno pues este es el personaje de mi quinta película que se llama el tren de las ocho es una película yo voy a seguir hablando de esta película porque me interesa mucho y yo quiero escuchar lo que estoy deseando el género en qué género la familia yo lo ponía como un drama un drama es un drama porque lo que ocurre en esta familia es lo que ocurría en muchas familias que tenía muchos hijos además la mujer está embarazada y discute dicen dice dice el refrán que cuando el dinero se va por la puerta el amor se escapa por la ventana cierto quiere decir que si en el fondo no es así no es que el amor se escape pero hay más encuentro más diatribas entre la pareja porque no hay carencias que al final enervan a ambos uno porque trabaja demasiado y la otra porque no tiene para hacer o para llevar a cabo su casa con lo más básico pero pero son personas que yo he conocido volviendo a lo que tú es si yo no no hubiese conocido a este maestro de escuela que pasaba muchas necesidades pues la verdad lo mejor no hubiera tenido no hubiese tío la base para escribir el guión de esta película cortometraje que podría dar para mucho pero el tren de las ocho está basado en esa novela en ese libro digamos el relato breve o relato corto que yo le tengo mucho aprecio porque es un personaje muy carismático y muy es muy sentimental y ama interviene un hijo suyo pequeño con 10 años que es el héroe de la película ya veréis y ahora estoy curioso a ver qué banda sonora le han puesto a los mexicanos que no lo sabes no lo sabes no tengo ni idea me imagino que es muy buena porque tiene fecha ya para la no tengo fecha por una razón porque no sé cuándo va a venir esta banda sonora que me imagino que tiene que estar al caer pero estos son unos señores que le están poniendo banda sonora película del medio mundo pues son unos cracks son una gente fantástica son unos verdaderos músicos y artistas que ven cómo hay que adornar la película con esa música espero que nos tenga al tanto del día porque ya hay personas interesadas en ir a verla yo yo estimo estimo que en este mes tiene que estará inmediatamente inmediatamente que esté la banda sonora puesta en la película está allá para presentar al público es como vestir al niño ya para decirle mira este es mi hijo mi último hijo recién nacido y yo tengo mucha ilusión con esa con esa película creo que va a ir lejos fíjate ya tendremos a nuestros telespectadores aquí informado porque francisco lo tenemos muy cerquita de más ahí en san pero nos va a ir diciendo cómo va todo no de otro tema que me gustaría que va a hablar porque yo creo que fue usted el primero no en tener no audiolibro y eso ahora que hay tanto el podcast y está que nos vemos aquí en la red y tal pero usted fuera de los pioneros ya fue un visionario que yo sepa que yo sepa hasta que yo escribí sabras de cartón y de posteriormente hice el audiolibro de esta de esa novela yo creo que no había yo no había conocido ningún libro seguro que había algún audiolibro en españa pero era anterior no hace 22 años y pero si dije para mí hay mucha gente que no puede leer que no tiene tiempo de leer hay mucha gente que pasa un tiempo grande muchas horas al volante eso es muy fácil cometer un seré en la en el lector del audio y acompañado de una historia como era la de esa una de cartón no y entonces me embarqué en aquella historia que me costó una pasta pero creo que es una obra muy muy bien hecha muy bien hecha yo hay nada más que puse el lo que fue el libro y el libro exactamente con los mismos personajes con las mismas voces a mi voces digamos que correspondía a un montón de señores que eran casi todos ellos de la de la escuela de arte dramático de málaga o sea voces muy disciplinadas y voces fantásticas bueno pues esa obra de cartón es un audiolibro que ahora empiezo también a promocionar porque yo tengo un problema lo confieso que es un problema es que cuando acabo de sacar a la a dar la luz a un hijo mío como es un libro por ejemplo inmediatamente me olvido de él porque tengo ya otro en gestación en gestación eso me pasa lo confieso no es una una cualidad es sino yo creo es un defecto pero ahí está el niño ahora que se busque la vida pero no se busca la vida hay que buscarle la vida entonces sabana de cartón como audiolibro lo estoy promocionando ahora estupendo de la pandemia comentábamos que se quedó algo ahí se quedaron cosas sin presentar oficialmente claro porque claro ya se nos metimos por medio en este encierro trágico no y entonces queda todo como dormido despertar de todo y claro bueno con la pandemia lo que sí se quedó en el digamos en el cajón de espera de la lista pero fue mi novela número 14 y la 15 o sea la cara oculta de tía dorote y la el club de los juguetes rotos que tú si estuvimos hablando de eso en televisión yo recuerdo perfectamente muchísimas gracias pero yo tenía que lo nombre usted un vis a vis intelectual mira yo recuerdo que yo tenía programado una gira por toda andalucía y lo tuve de cancelar claro empezando por marbella pero se retomará próximamente empieza a retomar todo esto de hacer esa gira de ese proyecto que están dormidos volverlo a despertar y sacarlo ya la luz bueno dormido no estaba pero si me dio en un cajón porque digamos que no podía que no podía sacarlo no podía abrir ese cajón al presentarlo porque no iba a estar solo lo que pasa es que claro que todo eso como ya estoy embarcado en otra aventura tengo que tener entonces de mucho de mucho equipaje yo creo que de los escritores que conozco no yo creo que el único que me decía estudié psicología para escribir el libro que luego no me hizo tanta farta pero que hice un máster y está diplomado en psicología para para uno de sus libros y bueno no llegué a diplomar en psicología porque dije para mí bueno yo porque estoy estudiando psicología si ya lo que quería saber de la psicología sobre todo el conocimiento de la conducta porque la conducta de los seres humanos ya lo sé y entonces me detuve ahí porque tampoco yo no tengo la paciencia para escuchar de verdad te lo digo para escuchar personas que tienen problemas psicológicos o demenciales no para tratarlo sino para el fin de los conocimientos y entonces deje ahí eso para hablar del club de los juguetes rotos donde aparece precisamente no recuerdo perfectamente fue eso el pequeño en un libro que habla de una serie de personajes que pasaron por la conducta hipotética de ese de ese psicólogo que no fue que no llegó a ser psicólogo pero bueno en la en el libro si nervios no sé si lo has leído el libro del club de los juguetes rotos es muy divertido es un libro muy simpático está muy bien escrito le tengo que decir que es un libro muy bien escrito y se nota que él estaba bien preparado y bien documentado para hacer este libro y mucho yo bien me divierto mucho con mis personajes porque claro cómo puede hacer con ellos lo que te da la gana el único momento que puede jugar con un ser humano digamos jugar por aquellos no puede hacer todo lo que los pueblos están ahí son reciben toda clase de agravio o placeres de manera muy estoica muy tranquila francisco te diviertes mucho escribiendo es algo que te motiva que te mantiene así joven ideal y siempre está innovando siempre estás pensando no siempre estás a ver y tal no yo creo que esta proyección de esta película es algo que todos vamos a ir a ver porque a mí me encantaría a mí me encantaría de estar ahí no y ver todo reflejado en la pantalla y eso va a ser algo tan bonito que esperemos que muchas personas asistan ese día aunque ya espero que me tengas informada para también informar a todos los tres espectadores por supuesto yo hombre esta película de esta película yo la espero como agua de mayo pero ya te digo y acabo de confesarte lo hace un minuto que es ya hay otra cosa esperando que es el tráiler de de esta de esta película de este libro que no que está en medio escrito pero que lo quiero llevar a la pantalla como largometraje muchos libros pero como ha decidido que ese sea el que está la pantalla porque me decía bueno todos no se pueden llevar a la pantalla no pero este porque es precisamente este este tiene que ir a la pantalla que te refieres al corto o al largometraje algo algo al largo al largometraje mira porque es una historia social es la historia y lo voy a ya avanzar que habla de las criadas nuestras las criadas que yo conocí y que abundaban por todos lados sigue habiendo criadas se llame nanis o se le llame sirvienta asistenta o empleado del hogar antes se llamaban criadas sin embargo esta señora y señorita casi toda gente joven proveniente del interior de la españa digamos rural mayormente que no sabían muchas de ellas no sabían de escribir y yo quiero con este libro hacer un homenaje a esa mujer quiero hacer un homenaje y yo las veo como mariposas blancas sabes por qué porque con su uniforme por eso el título claro claro mariposa blanca es el título porque las veo como como mariposas que van por la casa limpiando por aquí poniendo orden como revoloteando para ponerlo todo en su sitio yo las veo así y está esta persona que yo sepa que yo sepa quién le ha hecho un homenaje a esta a estas mujeres a este batallón de mujeres como yo digo para dignificar las por el trabajo que hicieron sin pedir a cambio nada más que pues un pequeño sueldo cuando lo tenían no había seguridad social no tenían trabajaban desde el muy temprano hasta muy tarde en la noche sin día de descanso sin paga extraordinaria sin vacaciones eso necesita hay que darle y alguna manera por salir del pueblo alguna era por salir del pueblo bueno pues eso me voy a madrid o me voy a una ciudad más grande y salgo de nuestras tiendas saber elena de todo esto es que estas mujeres salían para inyectar un poco de dinero a su familia que alguna tuviese idea de ver un poco de mundo pero no la mayoría lo hacía siempre era la primogénita o si no muy parecido y entonces la única que podía salir como sabían limpiar y planchar y coser y cocinar y todo eso es que la idea va la mujer para esto claro claro yo tengo mucha mucha ilusión sobre todo por el sentido que tiene que va a tener esta película y de la que quiero hacer lo que se llama el trailer que sería pues un cortometraje de 8 o 10 minutos pues va a ser precioso verla y sobre todo cuando es un homenaje no para personas así que nunca se ha hecho y que todavía existe todavía se está todavía la sala y está con cofia y delanta o sea que me parece muy bonito en este detalle no sé bueno me queda alguna cosilla por por sacar aquí antes de finalizar la entrevista francisco quiere decir algo más mira yo yo me pondría me enrollaría aquí hablando hasta mañana no comprendo comprendo que lo importante ha sido lo que hemos hablado es hemos hablado de mariposa blanca hemos hablado del audiolibro y hemos hablado de el club de los juguetes rotos que los juguetes rotos que sobre todo de la película que estamos esperando como agua de mayo que es el tren de las ocho que tengo muchas muchas muchísimas ganas de verla y presentar el auto de ustedes muchas gracias francisco miranda por estar aquí por empleada ese tiempo maravilloso que siempre lo vi lo emplea muy bien en escribir y en estar en candelero y por mantenerte tan joven que es que lo está pasando los años los años vamos dentro porque está activo es un ejemplo pero de estar activo día a día el coco el coco hay que tenerlo despierto es muy importante muchas gracias elena porque tú siempre has colaborado mucho con mi desarrollo y sobre todo para poner a la gente al corriente de lo que estoy haciendo y lo que hago y lo que voy a hacer la cultura y hay que transmitir la paso están los medios también para apoyar la cultura gracias gracias a vosotros muchas gracias